Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Atrox Jungla, vamos a ver qué tal chicos. Antes de empezar, deciros que no prometo absolutamente nada por el simple hecho de que Atrox, ya sabéis que es un personaje que a mí... Gracias por el follow, ya sabéis que es un personaje que a mí no me convence mucho, que digamos. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a empezar por el red, a ver si nos ayuda a nuestro amigo Guamplan. Vente para acá, campeón. Así que eso, vamos a ver qué tal. Funciona, va bien el streaming, ¿no? Vale, parece ser que sí, ok. Pues nada, vamos a ver al equipo enemigo. Tenemos a Rengar, enemigo en jungla. Interesante, Nasus. A lo mejor voy a joder a Nasus ahora, top. No lo sé, ya veré. Lo bueno es que es un Guamplan, quieras que no, yo creo que puede joder bastante a Nasus en línea. Lo único que a lo mejor le visité a Rengar, pero bueno. Vamos a ver qué tal. Bien, bien, sí, sí, bien. Puta madre. Pues nada, chico. Bueno, nos maximizamos lo de doble, ¿vale? De ahí la E. Vamos a poner a salir de daño. Y ahora la cambia más. La G, que la G no, tiene bastante sustain el cabrón este. Ah, por cierto, más tiras y runas en la descripción, ¿vale? Casi se me olvida. Que es que hay en algunos videos que se me olvida y claro, luego me decís, joder, tío. Boom, bendito sustain. Hostia, pues sí que sufre jungla por el momento. Joder, es que mira cómo se cura el cabrón. Es que la verdad es que está bastante chulo. Aún así, es la primera vez que utiliza Atrox jungla. Así que no sé cómo será en jungla ahora. Bueno, y tampoco es que vea Atrox en esta Season, en la Season 7, no sé vosotros, pero yo no le vi absolutamente nada. La habré visto una vez, oye. Pero nada, ¿eh? Lo cual, a ver, es bastante raro porque es mi campeón favorito de bastante gente. Pero, joder, no lo veo nunca. Bueno, si hacemos primero los pollitos chiquititos. Vamos a hacer un poco de FK farm. ¡Arimid! ¡Uh, Kogma UGOTA! A lo mejor voy a por Kogma en una de estas, ¿eh? ¡Turururururururururururú! Uy, coño, me la he quitado sin querer. Vale, nos hacemos el sapo y hacemos... ...vaqueo, y entonces ya ahí... ...miramos a ver si gankeamos o no. La verdad es que cuando voy a jungla me suele molar bastante limpiarme la jungla de una. Y más con un campeón con el que se puede. La verdad es que el cabrón este tiene bastante sustain. Bueno, ya sabéis, nos maximizamos lo doble. De ahí la E. Bueno, así para que curarnos del todo, si total, somos Atrox. Vale, ¿a dónde puedo ir? Los de bot han pusheado, el de mid... Es que es un ami. Pues sí, podremos ir a mid. Uh, mira, Rengar top. Mmm... Vale, ahora la línea de top la va... Vale, voy para allá, eh. Vamos a ver si puedo hacer algo. No, no creo que vuelva, ¿no? No sé si me ha visto, la verdad. Uh, mira. Sigue aquí, eh. Va a venir para acá, ¿no? Sigue aquí. Pues nada, yo me quedo también. Uh, pues nada. Pues nada. Sí, sí que me ha metido una buena hostia ahí. Nuestro amigo... Vamos a pillarnos esto. Vamos a irnos curando con esta vaina. Joder, está Rengar, cómo no. Es normal. Si tuviera a smite, me hacía al bicho, pero no. Si no tomas a smite. Cuidado que está por ahí Rengar, eh. Es muy... Uf, lo más seguro es que venga para acá, eh. Hacerse los pollitos. Pero bueno. Bueno. Ah, vale. Sí, joder, sigue en top, en serio. Dios. Joder. Ay, no more, tío. Qué asco. Nada, voy a top maquinar para defender la línea. Uy, es el gordo. Con suerte me lo quedo. Bien, me he quedado el gordo, que es lo que quería. Perfecto. Sí, hombre, tranquilo, no voy a pusear mucho más. Tranquilo, tío. Pues está puseado, amigo. Vamos a ponernos el de daño. Quiero con el emite, quiera que no. Bueno, tabla. Uf, creí que me curaría un poquito más. Vale, ya tengo la ulti. Qué sustento tiene el cabrón, eh. Voy para allá, venga, vamos a mid Aunque sinceramente no lo veis, más siendo una ARI Pero bueno Voy para allá, ¿eh? Buenísima Vamos a... Uh, está Rengar en voz Olvídate, olvídate No hago mucho Voy a por ARI Flash tiene, sé que ulti no, pero Flash sí que tiene Que siendo una ARI Sí, le ha tirado la ulti Sé que tengo la pasiva y me podría meter en Torre y tal, pero... Eko si no tiene la ulti y eso, prefiero no cagarla Ha salido bien la cosa, hemos matado a ARI, así que mira, que se queda así la cosa Además hemos pulsado la línea, ahora Eko se irá a base de comprar a Sub-Painers ARI pierde mucho farmeo, ha sido worth Mejor no cagarla No, vamos a ponernos el daño Para limpiar más rápido Un saludo a Lorenzo, un saludo a Juan, un saludo a Fernando Muchas gracias por mi streaming, chicos Vale, vámonos Vale, bien, por fin tenemos el item este Con este sí vamos a junglar bastante rápido, ya veréis Me gustaría ir a bot, pero es que están siempre puseados, tío Pero siempre, es que les he visto toda la partida ahí puseadísimos, tío Bueno, encima haría ahora va a mi lado, hostia, niño Pobre Gunplan, tío Sí, el arángel es ese Podríamos ir para allá, bro No creo que tengan esto guardia Vale, bien, mira, tienen el pink, así que Joder, qué cabrón Es que se ha echado para adelante Y digo, mira, momento perfecto Nada, tienen guarda aquí O no, sí, tienen guarda aquí Sí Vamos a ver, vamos a polariz Coño, está aquí Renga No me jodas, tío, me he quedado Qué asco Oh, pero, what ¿Por qué ha hecho eso? ¿A cuento de qué? Ah, no, sí, coño, ya no está No sé, yo me he esperado que seguirá corriendo, ¿no? No sé Me he quedado flipado, no sé Por eso mismo se me ha ido tanto el click No me lo esperaba para nada, tío Digo, va, pues nada Pásate por mi lado, colega Bien, bien, vale Aquí No sé, yo me he quedado flipando, tío Con ese rengar, tío Me ha dejado loquísimo, ¿eh? Pero lo loquísimo Joder, cómo me curo Uh, cuidado porque me van a intentar hacer Vale, van a poner organ plan a lo mejor Tengo la pasiva, así que Pero, eco, loco Vente ya Ay, que tengo pasiva Pero tampoco me dura aquí una puta bestialidad, ¿no? Lo van a matar a organ plan chino, así que Preferiría que lo matase No me jodas, es que Es que quería que lo matase a organ plan, tío Que está bastante jodido, pero bueno Si no ha podido ser, no ha podido ser Sí, bueno, me piro, pero vamos Que viene Pues se hace flash No vaya a ser que haga flash y Ten cuidado que es rengar Que mete mucho Ten cuidadito Que te destroza, amigo Vas a pillar, no, las botas estas Uh, hostia Pues casi se lo hace, tío Coño, no, 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 no Baitea, baitea Pero sin Joder, sin acercarte a hierbas, tío Que te salta, cabrón No creo que está aquí, ¿no? No, es que por un momento he dicho Ah, que está ahí Esperando a eco Así que nada, mira Había que probar, tío Había que probar Por si acaso No me hacía un puto pelo, digo No me hacía que tenga un war por aquí Uy, qué perra Pero Pero qué coño le pasa al otro equipo, tío Se le mamazo la pinza, ¿no? Hostias Esa es la última rengar Uy, pues no puedo hacer mucho No, no, no puedo hacer nada Si te hubiera pasado No sé No sé, Shari me ha dejado flipando El corazón lo ha tirado bastante bien Pero luego no sé Se le habría ido el clip Puta última mierda Entra y sale Como no sale de los juegos Ay, qué pena Un saludo a Lorenaid Un saludo a Lorenaid Vamos a Vamos a Piarnos esto Quieres que no la podía Estaba bastante bien Porque cada vez que te haces Un bicho de jungla Consigues una carga Regeneras una carga Por así decirlo Porque el máximo son cinco Ten cuidado que está ahí Ari Así que podría Lo más seguro que podamos tener La W puesta siempre Con lo del daño Cuidado porque están por aquí Está por ahí Va, tío Y encima Ah, que no tiene esto Bueno, a ver Muy buena, en plan Buenísima Muy buena, loco Ay, me subí la Q Mierda No, no podemos No, ahí no llegó Podríamos hacer trade Joder Zorra Nada, tío Es que Nada Es que digo Está muerto Rengar Pero claro Contra esos dos juegos Como que Si estuviera en la EZ Entonces sí Un saludo Raiford Un saludo Un saludo Roxas Hijo y intentado tirar ya Vamos a toque Coño, la ultia Rengar Ahí no podía hacer mucho No, es que ahí no podía hacer nada Ay, que pena Voy, Dios, Eko Es que la arriba, uff, nivel 12, tío Hostia, loco Le saca, wow, que cojones, tío Le saca muchísimo, Eko, eh, tío Nivel 8, se le cojone Cuatro ya, la hostia Va a estar complicado, eh, la cosa No, van a ir todas a forgan plan Voy a dejarle rankear a A Eko, me parece Deja de pasar por mid Además, acaba de romper Que defiendo a la torre Que consiga algo de farmillo Aún así es lo que os he dicho antes Aatrox, además de que no me mola mucho y tal Aatrox ahora mismo No es que esté aquí muy No es que esté muy bien El campeón, eh No, pero Eko, tú farmea, tío No, pero Eko, tú farmea, tío Buah, ahí viene la otra Nada, tío Nada, estoy finlando ya mucho Qué pena, tío El mid más open este parche Pues no sabría decirte Pero vamos Me imagino que Raizo está muy fuerte ahora Y además no lo ha nerfeado Así que sigue bastante fuerte Sí, me he pillado esto más que nada Por el Rengar Pero parece que el problema Es que Rengar es Ari Que me da un miei di tori Joder Tenía flash, tío Puna No, no, no No, no, no Con eso pasa Se complica la partida Y bastante Me siento mega useless Cuando pasan esas cosas Tío En las que cuando veo jungla Pierden todas las líneas Te quedas, no sé Te sientes un mierda Es porque dices Pues no ¿Qué hago? Cuidado, Lolo Cuidado, Lolo Que como te pillen Estás hechísima Vamos a mid Vamos a mid Porque veo que hay acción por aquí Como pillen a alguien Como pillen a alguien Nada más Es que también el equipo que tienen A la mierda Entre Blitz y Aria Estás tú que te escapan Maña Como te pillen con un bracito ya Permastun ahí Puta Oh Que maja Me ha quedado rápido Porque seguro que está viniendo Rengar Y sudo Sudo basto Como me pille Por aquí Vale, ahí está Vale, estoy yendo En puto Comin, chico Estoy yendo, estoy yendo Encima Digo, encima se salva Uuuu Uuuu Encima tengo la mierda esta Así que Nah, te la haces tú Te la haces tú Voy a rankear A rankear A farmear Que diga Me he pilo a base Y me he pilo el ítem ya A la partida A ver No está saliendo muy bien Por el simple hecho de que A ver También cuando se piden Todas las líneas Y más Si vas jungla Tampoco sabes que hacer Pero no pasa nada En estas partidas Pues bueno Se hace lo que se puede Pero yo estoy jugando Bastante mejor Eso lo sé Pero es Amazonas Sí Con cualquier jungla Me pasa siempre Cuando pierden Todas las líneas Tío Os pasarán a vosotros También Me sentís Super useless ¿Es que sí? Hay que ir a romper algo Bueno Tío Está en la suya Aquí en bot Tío Pues vamos a mí Todos No es que no tengo pasiva Si no Les hacía un Hostias Cuidado con esa Ari Que mete una barbaridad En la tía Es que digo Entrar por detrás Pero es que Con el equipo que tenemos Tío Bueno Gamplama 3-3 146 de farmeo No está mal Pero es que He llevado 80 Tío Coño ¿Qué haces aquí? Hostia Lo que me mete ¿No? Coño ¿Qué puto? Udia Es la hostia Que me ha metido Madre mía Tío Encima Es que tiene encima Un blitz Tío Qué putos No la ha matado La Q Tío Peren 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 Voy para allá La verdad es que la partida está jodida No hombre Never surrender Chavales Que no puedo defender yo solo Tío Hasta Varus Pero Lulu no está Vale Está viniendo Joder macho Qué divertido Tío Ay Madre mía Me pica la espalda Una barbaridad Tío Ahora pica un mosquito Algo Tío Pero bueno Chicos No pasa nada Estas partidas Pasan Un saludo Alex Un saludo Sí Senju O como se diga el nombre Un saludo Pablo Vamos a full A full Ahí sin miedo Tío A por A por el El mierdas este Es que a ver No Es que no Encima están ahí Un bot Que si no hacía Flash Flash Q Ah Qué pena Había que intentarla No Ahí no puedo hacer nada Tampoco Encima ha hecho Flash el otro Buah Pues eso Buah Ay Dios mío Dios mío 10-3 Que va el cabrón Joder La hostia Que va el cabrón Pa-pa-ra-pa-pa-ra La verdad es que A ver 2-10 Hostias Sí que se le ha dado algo mal La partidilla Pero bueno No pasa nada Hombre Así que eso chicos Siento la partida Siento el equipo que me ha tocado Y tal También En parte Porque Gunplan no lo ha hecho mal La verdad Gunplan Y eso que le han estado Gankeando a lo bestia Pero el cabrón La verdad es que lo ha hecho bastante bien Llevaba bastante buen farm Y tampoco ha fedeado mucho Y eso que le ha gankeado Rengar dos veces Aria otras dos O por ahí Y pues eso No lo he hecho del todo mal Pero bueno Son cosas que pasan chicos Así que ya sabéis Si os ha gustado like Si no os ha gustado dislike Dejadme like en los comentarios Que os ha parecido el gameplay Y deciros que Atrox En esta season Sinceramente No está mal Pero Está un poquillo la mierda Diría yo Pero vamos Probarlo